Cine por Globovisión, como siempre les deseamos muy feliz tarde. Aquí estamos en los estudios en video directo de Globovisión y bueno, tenemos distintos invitados especiales para ustedes. Hoy tenemos, vamos a comenzar con nuestro amigo internacionalista y ex embajador ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay. Arroba Milos Alcalay, escríbanos en hashtag con Toy Pensini. Milos, bienvenido al programa, muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes, Pedro, contento como siempre estar en tu programa. Igualmente que estés con nosotros, ¿te acuerdas? Antes que estabas, teníamos que subir unas escaleras. Así es, así es. ¿Viste? Aquí estamos más cómodos en este tono. Había que estar en forma para poder ir a los estudios antes, ahora no. Ahora estamos más cómodos, pero hay una consecuencia con todo el escenario que no parece el televidente, no ve que teníamos que sufrir la subida. Pero aquí estamos. Nos preocupábamos cuando venías, porque bueno, se te da el camino menos engorroso. Bueno, tenemos la noticia principal de la página Globovisión. En la Comisión, apareció una gráfica con el Parlamento Europeo donde dice aprueba envío de misiones a frontera de Venezuela con Colombia y Brasil. Las misiones se realizarán en la última semana de junio y cada delegación estará integrada por seis eurodiputados. Estas misiones son misiones que... ¿qué implicarán estas misiones? ¿Son ayudas humanitarias? Tiene las dos cosas. Primero, la Comisión de la Unión Europea aprobó un crédito de 35 millones de euros para que sirva de ayuda humanitaria a este colapso económico, social y político. Pero como el gobierno no quiere recibir, mientras ayuda a Cuba, mientras da ayuda humanitaria a Palestina, ellos no quieren recibir ayuda humanitaria porque no les interesa el sufrimiento de los ciudadanos o prefieren utilizarlo con el carnet de la patria o con las claves. Pero en todo caso, hay una gravísima situación de los refugiados. La última ola son de los venezolanos pobres, que como no les alcanza el dinero y no consiguen comida y no consiguen medicina ni trabajo, entonces están emigrando hacia los países de América Latina y allí hay... nunca se pudo planificar a nivel de países vecinos una ayuda humanitaria. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo canalizar? Ya lo han hecho otros organismos como la CNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o la Organización Mundial para la Migración, o inclusive instituciones no gubernamentales como Cáritas, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo de las conferencias episcopales de América Latina con el llamado del Santo Padre a los puentes de solidaridad. Entonces, esa es la primera, la ayuda. Pero la segunda es lo que llaman en inglés el fact-finding mission, es una misión de exploración, de investigación, de ver qué es lo que está pasando en Cúcuta, y de allí ir a Bogotá para hablar con las altas autoridades. De ver en Boavista con la gobernadora Neysa Campos la situación gravísima, que ella tiene, porque una pequeña ciudad como Boavista no ha podido atender a la enorme cantidad de venezolanos, hasta el punto de que el gobierno del Brasil ha tenido que ayudar y desplazar a algunos de los refugiados al interior. Entonces, ver qué es lo que pasa, hablar con la gobernadora, hablar con los venezolanos que están allí, y de ahí ir a Brasilia. A ver, es decir, es ese, y lógicamente al regresar a la Unión Europea, escribir un informe, uno sobre la ayuda humanitaria y otro sobre la dramática situación de los refugiados venezolanos en esas dos ciudades y en el resto de América Latina. Y que por lo menos si los reciben, los reciben con esa ayuda humanitaria que no pueden recibir dentro de Venezuela. Es decir, van a trasladar, por eso que dicen, pero envío de misiones a estas fronteras, son misiones, me imagino, humanitarias. Claro, porque si tú tienes unos recursos para ayudar a los venezolanos que no tienen medicina, para ayudar a los venezolanos que no tienen comida, para ayudar a los hospitales, y el gobierno se niega a recibirlos, bueno, todavía está dirigido a ayudar a los venezolanos. En definitiva, ya el problema no es solo dentro de las fronteras de Venezuela, sino que la explosión de una realidad que nunca habíamos tenido en el pasado, también está llevando a problemas en los diferentes países, porque no están preparados para atenderlos con viviendas, atenderlos con vacunas, atenderlos con la infraestructura que requiere una cantidad de cientos de miles de venezolanos que emigran. Ahora, en la locución que dio el canciller venezolano en la OEA, en este estudio que se está haciendo, y vamos a hablar profundamente de este tema, la expulsión de Venezuela de este organismo. El canciller se refería que en Venezuela, que bueno, que no estaba sucediendo nada de estas cosas que lo están acusando, y de hecho lo están expulsando, nos están expulsando. Los que vamos a pagar todo eso somos todos los venezolanos, ahora no nos expulsaron, ahora tuviéramos unas relaciones diplomáticas excelentes con todo el hemisferio. Pero, ¿cómo pueden negar y tapar el sol con un dedo si están mandando misiones? Cuando reciban a esos venezolanos y que les cuenten si necesito medicina, si necesito dinero, si necesito todas estas cosas, el dinero no me alcanza, la hiperinflación me está comiendo, ¿cómo puedes tú entonces llevar adelante una ilusión de lo que no sucede en el país, porque nuestra realidad es otra? Así es, es lo que un analista decía en un periódico hace unos tres días que este es un gobierno esquizofrénico, es decir, no se da cuenta de la realidad y plantea a nivel mundial una especie de Venezuela de la fantasía. Dice que bueno, que el problema de la inmigración no es grave, porque nosotros recibimos a muchos refugiados, es verdad, pero el problema hoy no es que recibimos refugiados, sino que somos los refugiados. El problema dice, no, nosotros tenemos medicina para darle a todos los venezolanos, pero no es verdad. Y de hecho entonces están dando ayuda humanitaria a Cuba, cuando que en Venezuela se pide a gritos, entonces somos ciudadanos en segunda contra a otros. Y además el otro tema, ayuda humanitaria, yo sí doy ayuda humanitaria y es perfectamente lícito, pero yo recibir ayuda humanitaria, eso es un pecado capital. ¿Cómo justifica? Y ese discurso del canciller, además de vergonzoso, además de demostrar el colapso, no es solamente el colapso económico, político y social, sino el colapso diplomático. Uno, por las mentiras de una realidad distinta. Pero el otro, nunca ha habido una reunión en la que el canciller intervino después de cada uno de los cancilleres para insultar, para vejar, para atropellar, hasta que al final saltó el canciller chileno y dejó claramente la situación. Y mire, lo que usted dice no es verdad. En Venezuela sí hay hambre, en Venezuela sí hay problemas económicos, en Venezuela sí hay problemas sociales, pero además el incumplimiento de todas las normativas constitucionales y los acuerdos. De manera que la diplomacia es que es el arte. Tú tienes que ver un canciller... Se llama Roberto Ampuero, el canciller de Chile. Ampuero, una extraordinaria intervención inclusive. Y que lo interesante es sus orígenes políticos, que él viene al comunismo, marxista. Así es. Y él se dio cuenta, bueno, que ese no era el camino. Bueno, eso lo escogió él, pero sin embargo eso no quita que en esta intervención entre el canciller venezolano y el canciller chileno hayan tenido unas palabras porque se dijeron, bueno, esto es lo que es la realidad, esto es lo que estás tratando. Y además, por ejemplo, o está mal informado o es el uso de la mentira permanente. Por ejemplo, decir que el presidente Piñera apoyó al presidente, la dictadura de Pinochet, es no estar informado o mentir. Y las dos cosas son graves. Como él demostró, siendo senador, se opuso terminantemente a apoyar a Pinochet y estuvo totalmente en desacuerdo con Pinochet. Entonces, bueno, ¿por qué utilizar la mentira como arte, como no como arte, como desequilibrio permanente? La otra cosa, la salida de la OEA. Bueno, lo que, y esto es muy reciente, los Estados Unidos, y se sumaron inmediatamente siete otros países, dicen, no, no es que usted se va de la OEA, usted se va de la OEA, pero nosotros lo vamos a expulsar a usted. ¿Por qué? Porque usted no cumple ni con la promoción y protección de los derechos humanos, porque usted no cumple con los criterios de la Carta Democrática Interamericana, porque usted no quiere estar en este club. Me dicen, bueno, tú vas a un club de tenis y comienzas a potricar contra los jugadores de tenis. Y dicen, bueno, ¿y usted qué hace? Váyase a un club de fútbol, no venga a este club de tenis. No, que esto es la oligarquía y no sé qué. Bueno, váyase, váyase una vez. Pero la otra cosa que tú decías que eso va a perjudicar estas sanciones es que al no tener una visión clara de cómo solicitar ayuda, no ha utilizado los mecanismos de cooperación de la OEA. Por ejemplo, no ha utilizado los mecanismos de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que podría ayudarnos en estos momentos de epidemias que han vuelto a resurgir por incompetencia de las autoridades sanitarias. O buscar la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar algunos de los problemas por falta de liquidez, por la hiperinflación, por la desastrosa política económica. No es en Cúcuta que esto se menciona, sino en el Banco Central de Venezuela y en los horrores de la política económica. No utilizar mecanismos como el del... nosotros no tenemos producción agrícola. Bueno, hay un instituto que ha ayudado a muchos países de América Latina en el desarrollo agrícola y así sucesivamente. Ok, mira, al regreso tenemos que ir a una pausa. Milos, quería también saber tu análisis de la intervención del embajador de Estados Unidos, que explicó sobre las sanciones y también tuvo un careo con el canciller venezolano, donde le dice, bueno, ustedes nos tienen como una guerra económica y nos tienen un bloqueo. Le dicen, no, aquí no hay ninguna sanción contra Venezuela, son sanciones individuales. Y habla sobre el petróleo, que es otro tema que quiero hablar contigo, por la caída de producción venezolana, cómo nos está afectando. Y es otro de los problemas que enfrenta Venezuela en este momento. Y es otro de los problemas que enfrenta Venezuela en este momento.